Infiel Otra infiel Ven por aquí Oye, ¿qué te traes con Murray? ¿Qué coño dices, Isidoro? Abre el móvil, abre el móvil Escúchame, Isidoro, escúchame Me acaban de pillar en un tiroteo, ¿vale? No te conviene juntarte conmigo ¿Cómo? ¿Cómo que en un tiroteo? Sí, en un tiroteo No estoy de humor, de verdad No me llevo nada ni con Murray Ni con absolutamente nadie ¿Me oyes? No quiero absolutamente nada con nadie Y se acabó ¿Me oyes? ¿Pero cómo? ¿Cómo que en un tiroteo? Aplícame a mí Eres poli, eres poli, Isidoro Eres poli, ya está Además Me han pillado en un tiroteo Pero contra policías Sí, soy una delincuente Una delincuente muy delincuente soy Sí, exacto Maldita hija de puta Solo te pediré una cosa ¿Qué? Me has roto el corazón ¿Por qué te has roto el corazón, Isidoro? No, esperaba que fueras una delincuente Kinky yonky Solo te diré una cosa Dime Tampoco sabes el contexto Pero dime Pues explícamelo ¿Pero qué has sido? ¿A policías? Sí, pero porque no había más remedio Madre mía ¿Qué? Isidoro, tú me ves a mí con cara de querer abatir a la poli porque me apetece Has intentado abatir a mis compañeros Me cago en tu puta madre Lo he intentado, lo he intentado, intentado No lo hice Hija de puta Tiene mala puntería Eh, sí Perdón ¿Cómo sabes tú eso? Coño, porque lo has intentado Ah, pues sí Tengo muy mala puntería Escúchame, solo te pediré una cosa Dime Te quería Te amaba Te querías, Isidoro ¿A qué sí, Chewbacca? Ahora hay que devolver la guillotina Pero has intentado abatir a uno de mis compañeros Así es No me queda otro que tenerte puto asco Eh, por Dios Lo siento, Isidoro Yo te seguiré queriendo, eh Una cosa te voy a decir Hoy me he enterado cosas de ti ¿Qué cosas? A ver De que te traías algo con Correa Sí, con Murra y con Correa ¿Quién es el siguiente? A ver, ¿qué más? Dime más nombres Solo te diré una cosa Permín ¿Qué coño es Permín? Destruye la relación de Correa Dí que has estado con él ¿Pero quién coño es Correa? Panchito Correa, el del mecánico Ah, el Pancho, sí ¿Qué pasa con Pancho? Si tiene novia Solo te voy a pasar un número ¿Vale? No deberías pasarle nada a Isidoro No, no No deberías hablar con ella Mira, escucha, apunta 001 559 5151 Vale, ¿qué hago con esto yo? Esa es la novia de Correa Cuéntale la verdad ¿Qué dices? Cuéntale que has estado con él Destrúyelo Me voy No, pero, hola, Ayman Vale, Isidoro Y yo ni pregunto Muchas gracias, mate Venga, para el casino No 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 No